A finales de 2023 Creative Assembly sacaba Total War Pharao, un nuevo título histórico de la saga Total War ambientado en los tiempos del antiguo Egipto. El juego salió en un momento delicado para el estudio que tuvo que aguantar críticas por ciertas gestiones. Las más sonadas fueron derivar fondos a un juego que nadie estaba pidiendo, el shooter Hayinas, ahora cancelado, o aplicar una subida de precios. La cosa es, al margen de lo anterior, que ha sido complicado justificar un full price ante un juego centrado en un periodo como el que nos presenta Total War Porfero. El antiguo Egipto no es tan popular como la era medieval, el imperio romano o la segunda guerra mundial, y eso al final supone un gran desconocimiento y hasta desprecio por la temática. Es por ello que hoy os ofrezco una entrevista con la que abriros los ojos a muchos y demostraros que el bronce final es de hecho un periodo muy rico y complejo. Con este objetivo en mente he traído a Greco Romano, divulgador especializado en historia antigua, que nos ayudará a apreciar en profundidad una parte muy misteriosa de la historia. Bienvenido Greco, es un placer tenerte aquí y poder hablar un poco sobre temas históricos, ¿no? Bueno, para mí es un placer estar en tu canal, un honor, la verdad, porque eres una de mis inspiraciones para comenzar con el mundillo de Total War, también con la divulgación. Yo me fui más por la divulgación, pero claro, por el tema de Total War fuiste un pilar fundamental, así que un placer y un honor estar en tu canal. Y además vamos a tratar un tema muy apasionante, un periodo muy interesante, que es el que luego nos da el motivo, ¿no? Detrás de Total War, Faraón, hablamos de la crisis del bronce final. Bueno, pues empecemos, hagamos una cosa. Vamos a explicar, ¿no? A ver si nos puedes comentar, para quien no entienda y ni sepa nada de esto. Dinos de qué año estamos hablando y de qué trata toda esta crisis. Estamos hablando entre el año 1200 y el 1100 aproximadamente, pero tiene un contexto mucho más amplio porque, como vamos a hablar de los pueblos del mar, los pueblos del mar aparecen mucho antes. Pero en este momento es que son un problema como tal, porque son una amenaza para la civilización. Antes no eran una amenaza. Entonces es un periodo de unos 100 años, diríamos. Sí, exactamente. Son en 100 años aproximadamente que la civilización colapsa, en el que cae Ugarit, por ejemplo, es arrasada a Jatusa y muere el último de los reyes hititas y su imperio deja de existir y solamente queda Egipto. Pero las incursiones de los pueblos del mar, porque es lo neogural de la calle del bronce, tiene que ver desde la época de Ramsés, que hay una primera incursión de Chardin, luego viene otra incursión en época de Merneptab con Libios y finalmente la última, que es la que frena a Ramsés III, pero que ninguno más pudo frenar y por eso es que se arruina todo el Oriente Próximo. Este colapso de la edad del bronce final viene marcada por la llegada de los pueblos del mar, la destrucción de los hititas, como habías comentado, y toda esta gestión de los egipcios, ¿no? Pero, ¿quiénes son exactamente estos pueblos del mar? O sea, ¿y de dónde vienen? Sí. Bueno, ahí justamente es donde podemos ir al antecedente, porque muchas veces se dice que los pueblos del mar son un misterio y resulta que no son misteriosos porque muchos de los pueblos del mar aparecen individualizados en textos de otros periodos previos. Entonces vamos a situarnos, siguiendo con ese contexto, en lo que es la decimoctava dinastía, que es la dinastía imperial egipcia del Imperio Nuevo. En ese momento hay unos registros de las cartas de Amarna, que es de la época de Akenatón, estamos hablando del 1500 aproximadamente, que aparece uno Shardanú, porque hay un rey de Gubla, que es la actual Biblos, que le pide ayuda al rey de Egipto porque hay unos enemigos que tienen unos mercenarios Shardana y que están combatiendo. Y entonces hay un mercenario egipcio que participa en esta lucha contra estos Shardana y es el primer contacto que tiene Egipto con esta gente. Y podemos identificarlos como un grupo armado que vende sus armas y vende sus servicios militares a diferentes caudillos de la zona de Canadá en un momento de debilidad de Egipto, porque ese es el final de la didastía decimoctava, en la época Amarna, la Akenatón, que andaba con su religión del dios solar y demás. Después de la decimonovena dinastía, después de la decimonovena, que en la decimonovena tenemos a Ramsés II, Ramsés II también frena una incursión Shardana y coloca a Shardanas dentro de su propio ejército, de su guardia de Korops, es decir, su cuerpo de guardia real. Y luego el hijo, porque Ramsés gobierna como 70 años, el hijo de él, que llegó muy viejo al trono, que es Merneptah, él es el que repele una incursión de libios, Meijewi se llama el líder libio, y allí aparece una primera lista. Y aparecen los Shardanas, que se identifican con Cerdeña, aparecen otros pueblos como los Ekwesh, que se supone que son los Aqueos, y así sucesivamente. ¿Por qué se supone? Se supone por la lingüística y por elementos en la cerámica, y se entiende de que estos pueblos que provenían de la zona del Egeo y de la zona del Mediterráneo central, la zona de Italia, Cerdeña, por allí, algunos también hablan de pueblos que están relacionados con la zona anatólica. Todos estos pueblos serían los que en un principio eran comerciantes, en el 1500 eran comerciantes, eran gente que dominaba las rutas marítimas, y que de repente se dan cuenta de que los puertos están desprotegidos, de que en lugar de intercambiar recursos, porque mejor no sacan todo y se llevan la ganancia al 100%, y empiezan a hacer acciones de pillería, a saquear y a desestabilizar el territorio, y mucha gente, que era gente muy buena probablemente, gente que no quería matar a nadie, pero claro, si perdían todo, también se convertían luego en otra fuente más de desestabilización. Entonces produjo un efecto dominó a lo largo de la zona del Egeo, Anatolia, Siria, y cada vez fueron más pueblos que fueron sumándose y que fueron arrasando a otras ciudades. Los Shardana se identifican con Cerdeña por la cerámica, porque hay cerámica que se ha estudiado, los estudios petrográficos demuestran que es una cerámica idéntica a la que se produce en Cerdeña en la misma época. La indumentaria que tienen los Shardana, por ejemplo, en los templos egipcios, es exactamente igual a la que se encuentra en yacimientos arqueológicos, en las nuragas de Cerdeña. Qué bueno. Y también tenemos, por ejemplo, el ADN de los Peleset, los Peleset, que son los más tarde conocidos como Filisteos, se sabe que provienen de Grecia y se identifican con los Pelasgos. Claro, el tema Pelasgos es un poco problemático porque los griegos utilizan el término Pelasgo para referirse a cualquier habitante anterior a ellos, de la zona de Grecia, de la zona de Italia o de la zona de Anatolia. Pero el ADN demuestra que esa primera población de Peleset o de Filisteos proviene de Europa, proviene del Egeo. Y bueno, hay estudios israelitas, hay cosas que se pueden consultar en internet, están en inglés, en revistas científicas, donde aparece incluso la estadística de la correlación genética que hay de estos pueblos que llegaron a la zona de Levante y que provienen justamente del Egeo. Y como luego esa población europea se mezcla con cananeos y poco a poco empieza a perder esos elementos europeos y se asimilan al territorio de Canadá. Asimismo, también hay otro reino llamado Palestín, como Palestina, pero no tiene nada que ver, que es de la zona de Siria, que también es Pelasgo. Y hay elementos muy cercanos a la cultura urrita, porque estos pueblos básicamente fueron absorbiendo la cultura donde se fueron asentando. Claro, si era buena, pues la adaptaban y ya está. Claro, exactamente. Nos has hablado de estos Cerden, ¿no? O sea, este que es uno de los pueblos más llamativos de estos pueblos del mar y están relacionados con Cerdeña, pero ¿estos vienen de Cerdeña o acaban en Cerdeña? O sea, ¿en qué orden vas? Vienen de Cerdeña. Y se mueven hasta tan lejos como Egipto. Sí, porque ya lo estaban haciendo, ya lo venían haciendo por la cerámica, se sabe, porque eran pueblos que comerciaban. Entonces, por lo que se puede entender por la arqueología y por estos estudios, hay yacimientos en la isla de Chipre que demuestran un intenso comercio en las islas. O sea, digamos que son pueblos navegantes, pueblos insulares que tienen una intensa actividad comercial y que de repente, por eventos climáticos, por eventos políticos, les cambia el chip y dicen, oye, ¿qué tal si en lugar de comerciar empezamos a matarlos a todos y a quedarnos con toda la ganancia? Y así fue como... ¿Cómo fue el efecto Domino? ¿Cómo empezó realmente todo? Porque cuando he querido leer del tema o demás, comentan acerca de que si podía haber en cierto momento malas cosechas o no sé qué. ¿Cómo empieza este efecto Domino? Sí, tenemos una evidencia en textos y titas de hambrunas. Hay hambrunas que se generan en el territorio de Hati. Hay que recordarnos, Ramsés II lucha una batalla muy grande contra Mugwatali, la batalla de Kadesh, la gana, o no se sabe quién la gana realmente porque quedó en tablas, pero luego Mugwatali muere, vienen otros reyes, Hattusili, que es uno de los descendientes, bueno, él es el hermano como tal de Mugwatali, él gobierna y él hace un acuerdo de paz con Egipto y en ese acuerdo de paz que se encuentra hoy en la ONU, porque es un primer acuerdo de paz grande que firman potencias. Ahí lo tienen una réplica, no nos sirve para mucho, pero ahí está, ahí está el adorno. Y justamente en ese acuerdo se dice que si alguno de ellos tiene algún problema, que el otro lo ayude. Y hay evidencia de eso, que los hititas piden grano a Egipto, que no les falta el grano a Egipto, siempre hay mucho grano en Egipto, ellos envían cargamentos a los hititas. Coincide con la fecha, entonces claro, tú piensas. O sea, que cumplieron con su palabra, ¿no? Sí, si hay un problema en Hattie, en Anatolia, lo más probable es que ese mismo problema por tema de geografía esté en otros lugares de la zona mediterráneo, de la zona del Egeo incluso. Probablemente había una hambruna también en la misma época en Grecia y probablemente también en Italia, porque como son climas que están muy relacionados, fíjate por ejemplo lo que pasa actualmente en Europa. Cuando comienza el verano allá, bestia, comienzan incendios en España, en Italia, y en Grecia, y en Turquía. O sea, toda la zona mediterránea está muy relacionada climáticamente. ¿Pero qué pasa? ¿Que Egipto era mucho más regular en cosechas? Lo que pasa es que Egipto no dependía del clima, Egipto dependía del Nilo. Entonces el Nilo es una fuente regular de agua y de riqueza para que se produzca grano en gran cantidad y podían subsistir tranquilamente, a pesar de que el resto del mundo estuviera hambriado. Hablemos un poco de personajes de estos pueblos del mar, porque cuando la gente a lo mejor quiere acercarse un poco a esta historia y jugando Total War Faraón se mete a echar un vistazo al nuevo DLC gratuito High Tide, Marea Alta, se puede encontrar con que puede jugar con estos Peleset y con estos Shardana, y se encuentra con un par de nombres. Y yo he estado como buscando acerca de los mismos y no he podido encontrar información. O sea, en todo caso me encuentro con un Iolao o Yolao que sí puedo encontrar alguna historia además, pero tiene que ver más con mitología griega. Entonces, estos personajes que nos muestran desde Total War, ¿qué tienen de histórico y qué tienen de inventados? Mira, el evento histórico es la llegada a los pueblos del mar, en los momentos que señalé al principio, la lista de que hace Mernetá, el enfrentamiento que tiene antes con Ramsés II y luego lo que ocurre con Ramsés III. Pero los egipcios no registraron los nombres de estas personas. O sea, ellos dijeron, bueno, literalmente Ramsés III dice que vinieron estos pueblos del mar, de sus islas, confabulados, unidos contra Egipto, pero no te pone el nombre personal del sujeto. Obviamente esa gente tenía nombre y obviamente tenía que tener alguna organización, porque imagínate, en un barco tiene que haber un capitán, no puede ser ahí al azar. Pero no hay registro, porque a los egipcios no les interesaba dar registro de alguna de estas cosas, porque en Egipto hay una mentalidad de si no lo nombro, no existió. Como que acabas con ello, ¿no? Le estás venciendo si no lo mencionas. Entonces, claro, ¿a qué le interesa Ramsés? Ramsés le interesa yo, Ramsés, lo destruí, los arrasé, los... No son nadie, ¿no? No merece la pena recordar su nombre. Claro. Bueno, que los egipcios eran mucho de, a lo mejor, no les molaba el faraón anterior y Fincel y no existió, ¿no? Sí. Que de hecho eso pasa. Fíjate que en el templo de Ávidos hay una lista real de Seti I y ahí no aparece ni Akenatón, ni Nefertari, ni otros reyes, ni Tutankamón. O sea, da un brinco de Amenófis IV a Horenheb y ya su dinastía. O sea, hay un hueco ahí enorme. Pero que no nos mintamos esto un poco, más o menos sigue sucediendo hoy en día que a lo mejor en algún país hay un cambio del sistema de poder o tal y cambian los nombres de las calles, ¿no? Y ese tipo de cosas. Claro. Siguen ocurriendo, seguimos siendo como los putos egipcios de alguna forma y esto es encantador al mismo tiempo que bastante tóxico, ¿no? Pero, ¿qué decir? Me has llegado a comentar que la gente a lo mejor se toma todo este tema de los pueblos del mar como una especie de rollo misterioso, como una especie de medio mito, no se sabe muy bien. Pero, por otro lado, estás convencido de que hay mucha información, de que sí se sabe. Nos estás comentando cosas muy interesantes, pero no se conocen, por ejemplo, los nombres de estos personajes. Entonces, ¿cuál es tu veredicto? ¿Realmente existe alguna laguna en toda esta historia? Hay una laguna en tanto que no podemos identificar los líderes y tampoco las causas reales de por qué pasó esto, ¿no? A mí me da mucha risa porque justamente jugando Total War Faraón apareció un accesorio que le podías equipar a un general y decir algo así como tabla de registro. Yo, coño, ojalá hubiera una tabla de registro de los pueblos del mar donde aparezca más información, porque es que no hay nada descrito de ellos como tal. Entonces, esa es la laguna, ¿ves? Y claro, ahí es donde Creative Assembly me parece a mí lo ha hecho bien porque ellos buscaron en la mitología a Yolao, por ejemplo, la mitología griega, que bien señalaba si es la mitología griega, porque es un compañero de Heracles, es el auriga de Heracles, que hace un viaje justamente a Cerdeña. Y esto, bueno, fíjate que Heracles se dice que hasta estuvo en Hispania, ¿no? Y en otros lugares. Bueno, en este caso, se supone que este Yolao es un miembro del saquito de Heracles que termina en Cerdeña y entonces fue venerado en Cerdeña por los pueblos descendientes de los sardos que se habían ido helenizando. Bueno, primero se volvieron como pro-cartagineses, después fueron helenizados y después romanizados, ¿no? Entonces ellos tienen el recuerdo de que había un héroe de ellos muy antiguo que estaba relacionado con todo ese mundo grecorromano. Y claro, de ahí lo rescató Creative Assembly. Luego lo otro, el otro personaje que es Aliates, también aparecía en inglés como Gualguetes. Y eso también fue bastante complicado de conseguir porque no había ningún mito, sino que era un rey insignificante, prácticamente menor, de Lidia. O sea, que sería cercano a los Lucas, ¿no? Licio, por ahí, por esa zona, zona anatólica. Y ya está en una moneda, básicamente. Es un símbolo de un león y Gualguetes. Que al griego, Gualguetes, es Aliates. O sea, realmente está, claro, está como cogido un poquito con pinzas, pero realmente está reconstruido como lo mejor posible, ¿no? A nivel de nombres y demás. Me parece muy curioso lo de la historia griega, que al final, pues, no sé qué grado de veracidad le puedes dar a eso, ¿no? Bueno, al mito griego, el mito griego tendrá algún fondo real, pero evidentemente hay cosas que no, pues, por ejemplo, no creemos que haya una hidra de Lerna y que aquí, bueno, que Heracles la haya matado. Pero el símbolo de eso es que hay un héroe que está civilizando, un héroe que está acabando con poderes primordiales. De eso se trata, ¿no? Entonces, claro, un Yolao, quizás no existió un Yolao tal cual, como dice... Pero sí la idea de ese personaje. Claro. La idea de un personaje que fue capaz de reunir gente, mandarla y probablemente fundar una aldea, ¿no? Quizás un pueblucho asqueroso, pero ese pueblucho asqueroso fue el germen de una civilización que más adelante se desarrolló. De esta forma, ¿cómo separamos a lo mejor el cómo está hecho Total War Troya y cómo está hecho Total War Faraón? O sea, ¿realmente no siguen de fondo quitando el DLC aquel de unidades míticas, auténticamente míticas? ¿No estará hecho más o menos de la misma forma, reconstruyéndolo exactamente igual, solo que son zonas distintas? No, porque si tú te pones a ver, Total War Troya o Total War Saga Troya no tiene por ninguna parte fecha. O sea, tú ves el menú, el mapa de campaña, por ninguna parte hay ninguna fecha. No se moja, ¿no? Inicio de fecha. No se moja nada. Claro, porque es que no se puede situar en una cronología seria, científicamente, la fecha de la destrucción de Troya. Es cierto que en el mundo antiguo hay cronologías. Hay un año incluso para la destrucción de Troya, que te lo debo, no me acuerdo ahora mismo qué año era. Y también hay un libro que escribió Manetón. Manetón era un egipcio helenizado en época de los Ptolomeos, que hizo una historia del antiguo Egipto para los griegos. Y él dice, la guerra de Troya fue destruida en época de Tauzer, ¿no? Tauzer es un personaje egipcio del juego. Entonces, claro, esa es la cosa con el Troya. El Troya es tan nebulosa históricamente hablando, tiene una narrativa heroica, pero le han quitado por ejemplo la intervención de los dioses, salvo en el DLC de ese mitos, que ahí meten alguna cosilla extraña. Ahora, Total War Faraón está basado completa totalmente en eventos históricos. Y el único lugar donde han tenido, digamos, esa carta blanca para darle la creatividad de más es con el tema de los pueblos del mar, porque son pueblos que no conocemos sus nombres reales, ni los personajes, ni quién es el capitán del barco, el primer barco que desembarcó en la batalla del Delta del Nilo no lo tenemos. Entonces, hay que ponérselo, porque si lo dejan en blanco se ve mal, ¿no? Evidentemente. La cuestión es, de fondo, aparte de estos pueblos del mar, tenemos esa gestión tan bestia de los egipcios, que en ocasiones llegan a contratar como mercenarios, que de alguna forma es un poco como tenerlos comprados, no ya porque necesites esas tropas, sino porque te tienes que quitar a esos enemigos de encima, y es más fácil, en lugar de lucharlos contra todos, en plan, compras a la mitad y que luchen contra la otra mitad, ¿no? O sea, pero esto ocurre en un lapso de tiempo bastante interesante. ¿Cuántos personajes egipcios entran a jugar con todo esto? O sea, nos has mencionado a varios, no sé si queda alguno por medio, porque conocemos el tema de un Ramsés, que el que sale en el juego es Ramsés III, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pero luego también lucha este Ramsés II. ¿Cuál era la relación también entre Ramsés II y Ramsés III? No hay ninguna relación así directa. O sea, se supone que Ramsés III probablemente sea nieto o sobrino nieto de Ramsés II. Pero no se sabe. No se sabe sin ser cierta. Porque Ramsés III es hijo de un personaje llamado Sekhnak. Y este Sekhnak no se sabe si es hijo de Ramsés II o si es sobrino. O sea, no se sabe la relación directa. Porque es que, mira, Ramsés como gobernó 70 años, más o menos. Este hombre tenía un harem gigante, se casó hasta con su hija. O sea, hizo cosas un poco turbias. Pero en la época era normal, ¿no? Era lo normal, claro. No podemos escandalizarnos porque en esa época era lo normal. Presentismo histórico no, por favor, señores. Presentismo histórico no, pero ciertamente hay dinastías que se jodieron por hacer eso, ¿no? La dinastía, por ejemplo, la decimoctava, tanto incesto. Fíjate, Akenatón. Akenatón está deforme completamente. Pero bueno, el tema es que Ramsés II tuvo demasiados hijos y entonces se pierde el rastro de cuál es el linaje de todos y cada uno. Porque además, tú fíjate, que Total War Faraón te presenta un Egipto fragmentado con diferentes caudillos. Sí, como intereses. Coméntanos acerca de esto. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, fíjate tú. El juego comienza por el 1200 algo y el rey en ese momento es Merneptah, que tú cuando vas jugando, él se muere. Y hacen el funeral y tal, y salen los vasos canopos, y ponen el sarcófago y ves el video cómo se va por el Nilo. Claro, ¿qué pasa con esto? Que cuando el primero llega al trono Merneptah está muy viejo, porque él básicamente vivió toda la vida esperando ser... Bueno, de hecho, fíjate, a Ramsés se le mueren 14 herederos. O sea, Ramsés fue tan longevo que él tenía un príncipe número uno elegido y se murió el príncipe antes que él. Y se murieron 14 príncipes. Madre mía. Hasta que llegó a Merneptah. Merneptah llega al trono, llega al trono muy viejo, tiene que hacer una campaña contra los libios. Pobre hombre. Sí. Era como que el menos pensado, capaz nunca imaginó que iba a ser rey y le tocó. Bueno, la cosa es que él como llega viejo, él derrota justamente a estos pueblos del mar y a este líder libio Meiji y hace una campaña en Canaán. Y eso está en una estela. Algunos dicen que él esté en Israel, porque ahí dice un... Hay una... Bueno, garabateado algo que a algunos les suena como Israel, pero que realmente no es. Arqueología ha demostrado que no, pero bueno. Y cuando este hombre muere, el que debe gobernar, el que debe como tal suceder el trono, es Seti II. Pero en los registros aparece Amen Meses, que también se hace rey en el sur del país. Y este Amen Meses había sido virrey de Kush. Y también era de la familia real. ¿Qué parentesco tenía con la familia real? No se sabe. O sea, que hay una especie de vacío de poder ahí. Hay un vacío de información. Y claro, entonces tenemos a este Seti II. Este Amen Meses gobierna solamente dos años. Luego Palma. No sabemos cómo Palma. O sea, sabemos que desaparecen los registros. O sea, gobierna. Hay registros con su nombre. Hay evidencia que gobernó, que estuvo presente. Y de repente desaparece. Y claro, ahí sigue gobernando Seti. Seti II. Seti II está casado con esta mujer, Tauser. Pero Tauser parece que es la que mueve los hilos. Porque Tauser parece que es amante también de un tal Vai, que es un cananeo. Y ojito con esto, porque a Seti II le sucede un niño llamado Sitap, que no aparece en el juego. Porque, bueno, es que Sitap no puede aparecer. Es que realmente la realidad es todavía peor que el juego. Hay más personajes, ¿no? Habrían tenido que conciliar todavía más PJs. Lo que pasa es que ese personaje no podía salir porque ese personaje tenía polio. Era un niño deforme. De hecho, tú buscas la momia de Sitap y está deforme. O sea, tiene un pie todo torcido. O sea, está muy mal, pobre. Joder. Y murió niño. Y claro, cuando ponen a Sitap, el garante de eso es el antiguo canciller, que es Vai, que se dice que fue amante de Tauser. Y esta Tauser fue una reina mayor. Una reina... En el juego se ve joven, porque en el juego está empezando el lío. Pero ella fue reina mayor. ¿Y qué ocurre? Que a esto no le gustaban mucho a los egipcios, porque los egipcios eran muy xenofóbicos. Eran muy nacionalistas, ¿sabes? De cómo nos va a gobernar un sucio cananeo. Eso no puede ser. Entonces, claro, surge Zegnat, que también es miembro de la familia real, pero no se sabe qué parentesco tiene en directo. Tauser es la última reina de la dinastía XIX. Y Zegnat derrota a Tauser y funda nueva dinastía, que es la dinastía XX. Y fíjate que Zegnat hace un texto donde describe cómo él restauró el orden en Egipto y acabó con Tauser y también con estos cananeos, con estos fulanos que venían aquí a interrumpir. Que de hecho tampoco es que el nombre de Bai es un nombre que sí es un nombre como tal, pero también hay otro personaje cananeo que es Irsu, que Irsu no es un nombre como tal. Es básicamente un apodo que le ponen. Por el tema de que los egipcios no... Es como que mira, borro tu nombre y te pongo un apodo chungo para que no vivas en la eternidad. Es que la egiptología a mí personalmente me parece un jodido infierno. Sí. O sea, intentando a ver, ¿y este quién coño era? Bueno, pues este podría ser el hermano, el hijo, el padre. No, o sea, era algo, ¿no? A veces por una inscripción pequeña. Realmente la egiptología, o sea, va avanzando, va aclarando cosas de forma firme, porque parece que cuesta muchísimo, ¿no? En este periodo sí, pero hay otros periodos que son mucho más estables donde hay mucha más información. Por ejemplo, de la decimoctava dinastía sabemos toda esa relación comercial que había. Sabemos, por ejemplo, que también por eso te digo, los pueblos del mar lo presentan como desconocido, pero realmente no lo es, porque todos los pueblos del mar que proceden del Egeo, de la Anatolia y demás, de la zona mediterráneo central, son pueblos que comercian antes con Egipto. Inclusive hay evidencia en época de Amenófis IV de cómo él recibe a gente de Misenas, a gente del sur de Grecia, la recibe en su trono, en su palacio. También hay un palacio en Avaris, que es una ciudad griega, hay un palacio entero hecho de estilo minoico. O sea, es como que haya habido algún minoico que le habló al rey, al faraón, al Nesut Biti, que es en el término real, y le dijo, mira, ¿sabes qué? Nosotros allá en Creta tenemos unos palacios con unos toros y con esto y aquello y lo otro, y el rey le dijo, ya, te doy todos los recursos para que me hagas uno igual. ¿Pero eso dónde es? En Avaris. Es una ciudad en el delta. Es una ciudad en Egipto, hecha para un palacio real, pero con el estilo minoico. Bueno, ¿alguno de los personajes de la saga de Troya y demás no acababa precisamente en Egipto? ¿No estará relacionado con eso un poco? Sí, lo que pasa es que la Iliada, la Odisea, los poemas épicos, te dicen que hay personajes griegos como Menelao que van a Egipto, pero es el recuerdo, ¿sabes? Es el recuerdo de que, ¿sabes qué? Hubo gente que fue. ¿Qué hicieron? No se sabe. ¿Cuáles fueron sus nombres? No se sabe. Siempre estas historias míticas se esconden en un que sepas que esto existe, pero no fue exactamente así. Claro, exactamente. Sin embargo, hay indicios, porque por ejemplo, la Odisea te dice que Menelao, después de la guerra de Troya, recuperó a Elena. Todo un gigachá basadísimo. Bueno, debió haberla matado, pero bueno, la llevó. Pero eso dicen, ¿no? Eso dicen. Claro, la llevó a Egipto y dice el texto que él saqueó el territorio, que estuvo haciendo pillaje. En Egipto. En Egipto, Menelao, antes de volver a Esparta. Desde luego, el tío no perdía el tiempo. Claro, eso lo dice el mito. Sí. Pero quizás el mito te está diciendo, mira, esto tiene que ver con los pueblos del mar, porque los pueblos del mar son el Egeo y andaban por ahí liándola. De repente, eso que te dice el mito, son esos pueblos del mar que fueron derrotados en Egipto. Pero claro, el mito, como lo escribe un griego, no te va a poner que fue derrotado. Claro. Entonces, es un puzle de información así suelta que hay que ir armando. A mí me encanta, me encanta la temática. Todo esto de coger, vale, esto significa realmente esto y tal. Bueno, y hablando de lazos comerciales, no sé si me acuerdo mal, pero creo que había una historia de que se habían encontrado ánforas o vasijas egipcias, de hecho, en España puede ser. Lo que no sé es de qué periodo sería eso. Mira, claro, hay diferentes periodos, pero lo que pasa es que nosotros cuando vemos la historia tendemos a verlo por parcelas, ¿ves? Porque, por ejemplo, tú vas al colegio y te dan Egipto, capítulo 1 y Oriente, y después capítulo 2, Grecia y Roma, y todo por capítulo así como muy apretado. Y el mundo antiguo estaba ultra interconectado. O sea, las rutas comerciales iban por todas partes del Mediterráneo. Lo que pasa es que en la zona de Hispania y en la zona del norte de Italia y en la zona, por ejemplo, del Adriático, eran zonas que estaban habitadas no por civilizaciones, no por ciudades potentísimas, por grandísimas culturas, sino por culturas más o menos tribales. Pero también esas culturas tribales, culturas primitivas, ¿no?, que tendrían rasgos con las culturas neolíticas, igualmente intercambiaban recursos. O sea, claro, hay gente que a veces se viene arriba y dice, oh, y Tarteso. No, no, pero es que Tarteso es justamente posterior a este periodo. Es como cuando ya se nutre del comercio, ¿no? Claro. Tarteso más que nada se nutre del comercio fenicio, y el comercio fenicio precisamente viene a rellenar el vacío que quedó después de los pueblos del mar. Que se alzaron al final tanto los fenicios como los asirios, ¿no?, otra vez. Los cananeos como tal, lo que pasa es que los cananeos es la cultura dominante del Levante, pero los cananeos como tal en esa época, por lo que se ve en los textos, no eran muy dados al mar. Pero después que colapsan justamente todas estas ciudades y las ciudades más potentes como Garit, claro, la naturaleza no conoce vacío. O sea, el lugar que tú no ocupas, lo ocupa otro. Cuando los hititas sufren, cuando los egipcios sufren, la gente del interior cobra más relevancia. Claro, exactamente. Y como esta, ¿qué pasa? Que también como se destruyen los grandes centros comerciales y las grandes ciudades de todo el Levante, entonces empieza a surgir un nuevo grupo de gente a ocupar esos vacíos, y con el paso de los siglos se dinamiza otra vez las relaciones comerciales, se vuelven a ocupar las rutas comerciales que ya se habían utilizado antes, y en ese caso son los fenicios. Los fenicios son básicamente lo mismo que los cananeos, lo que pasa es que fenicio es un término griego, lo mismo que púnico, no. Son términos, son nuevos términos, pero la cultura es la misma, cananeos. Y dentro de todo este Total War faraón, a nivel de mecánicas, a nivel de cómo está plasmado, ¿qué tienes que decirnos? ¿Te parece bien cómo lo han hecho? Sí, me parece estupendo, porque han conseguido, o sea, más allá de lo que diga la gente, de las críticas que tienen y todo eso, que eso es otro tema aparte, en lo que tiene que ver con la época, y con ese momento caótico, el colapso de ciudades como Ugarí y de la Imperio y Tita, y cómo Egipto aguantó, me parece que está bien. Y de hecho la división de Egipto, que eso es un periodo desconocido, o sea, te digo que yo por lo general, como otro que leemos historia egipcia y demás, y que estudiamos la historia egipcia, por lo general nos encanta Tumosi, nos encanta Ramsés, Ramsés II, y después hay como un vacío, y ese vacío como que no lo tocamos tanto, y después vemos a Ramsés III así como por encima, a los pueblos del mar, y después bueno, aquí se jode el Imperio, y después vienen los Asirios, ¿no? Pero bueno, Total War faraón ha puesto la lupa ahí, en ese periodo justamente el que todo el mundo pasaba por alto, y entonces podemos otra vez ver a personajes como a Menmeses, como Tauzer, como a Seti II, entonces, bueno, en definitiva, con el juego se le está dando inmortalidad a estos reyes, que son reyes menores, porque un Seti II no es comparable a un Tumosi III. Pero que fue un momento muy importante en la historia, es cuando colapsa todo, o sea, caen los egipcios como fuerza dominante, los hititas desaparecen, también estamos hablando de movimientos de esos protogriegos, ¿no? Que nadie se imagine ni hoplitas ni nada, eso no existía en aquel entonces. Entonces, claro, ocurre esto, ¿no? Que es un poco tan... que duele, ¿no? Al ver la cuestión y conocerla, aunque sea un poco, y es que la gente le da como mucha relevancia al periodo un poco medieval, la caída del Imperio Romano, tal, pero esto fue también súper crítico, ¿no? Bueno, sí. De hecho, yo propongo que en los comentarios hagan debate la gente, a ver qué creen ustedes que fue peor, la caída del bronce, de los hititas y de todas estas culturas y todo este levante, o la caída del Imperio Romano. Hay quien diría que de la caída del Imperio Romano todavía nos estamos recuperando, ¿no? Claro, sí. Pero fíjate tú que es más o menos en su proporción, ¿no? Porque, claro, el Imperio Romano involucró todo el Mediterráneo, pero en su proporción, esa parte del Mediterráneo era la parte más movida, la parte más activa, la parte que tenía mayor población, mayor desarrollo urbano. Es que era un poco más o menos el mundo en aquel entonces. Claro, ese era el mundo. Hay mucha gente que dice, oye, el juego es pequeño. ¿Por qué no incluye Europa? Pero crees que Europa está... ¿Qué había en Europa en aquel entonces, no? Claro, está infra desarrollado. Como mucho, lo que ya se ve en el Troya, ¿no? Que sería básicamente la zona de Grecia, pero el resto está infra desarrollado. O sea, el foco como tal del mundo en esa época es el Levante, es Egipto. Y fíjate que es tan grave que a pesar de que Egipto sobrevive, sí. Pero ¿a qué precio? Perdió su Imperio Asiático. Y a partir de ahí Egipto es no recuperarse nunca. Y entrar en decadencia permanente hasta que luego lo conquisten los Asirios, los Babilonios, los Persas, los Griegos. Que hubo gente que dijo, oye, ¿pero por qué Egipto otra vez? Si tenemos Total War Rome II y ahí sale Egipto. Claro, porque no son para nada el mismo Egipto. O sea, una cosa es el Egipto tolemaico, post-alejandrino y demás. Incluso el ya que tiene estas relaciones con los romanos, ¿no? Con César, etc. Y otra cosa es este Egipto antiguo que es plenamente nativo. Coméntanos un poquito más. Mira, a mí me parece también eso muy valioso en el juego. Porque yo creo que Egipto Egipto merecía mucho más que ser una provincia. Porque Egipto es una provincia en Rome II, en Atila, es una provincia. Es un territorio que tú conquistas. O es el punto de partida de tu campaña. Pero el Egipto así detallado como está en el juego y un juego centrado en Egipto es que tenía que venir tarde o temprano. Además, no solamente por Egipto. Piensa tú en qué otros juegos están los hititas. Aparecen hecho en Empire 1. Pero así como rápido y mal. Y no hay otros juegos que parezcan hititas. Y calaneos tampoco. O sea, la historia súper antigua de ese periodo en plan Edad del Bronce no se toca mucho. Y pues eso. La gente a lo mejor tiene este rollo un poquito nublado. Se imaginan algo así como plitas. Y pues eso. Algún egipcio. Pero realmente la gente lo que conoce es lo que viene con Alejandro Magno. Lo que viene con, de hecho, Macedonia. Que ni griegos son ya, realmente. O sea, griegos sí. Ahí podemos debatir. Pero sí. Sí, pero quiero decir que no son solo griegos, ¿no? Claro. Exactamente. Pero es un Egipto sometido. Es un Egipto venido a menos. Y como digo, para mí la cultura egipcia merece mucho más. De hecho, a mí me empezó a gustar la historia fue por Egipto. Entonces, a mí me fascinó la cultura egipcia antes que otra cosa. Y claro, tú ves el equipo, el trabajo que hay a nivel de diseño, de arquitectura de ciudades, también las armaduras, ¿no? El trabajo que tienes. Hay alguna licencia, ¿cómo no? Sobre todo en los personajes, en los líderes. En Amedmese, por ejemplo, es extraño. Bueno, de hecho, tienen skins incluso que les han puesto como un traje alternativo que se lo puedes cambiar. Pero bueno, se entiende que eso es un poco para darle un poquito de juego sin más, ¿no? Claro, es para darle el juego. Pero, por ejemplo, las armaduras estas de cuero y de lino endurecido, eso no se había visto antes. O sea, está bien representado. Y bueno, en el equipo de Sofía, de Cláudio de Sofía, consultó mucho a Eric H. Klein, que es un historiador, es un arqueólogo de primer orden. Hay un trabajo investigativo muy grande atrás del juego. ¿Tú crees que se han publicitado bien, que esto realmente lo han informado debidamente? ¿O que les ha faltado un poco, tal vez? Mira, yo creo que para haberlo publicitado bien, tenían que habernos dado el juego a ti y a mí mucho antes, porque a nosotros nos gusta la época. Pero incluso a nivel de lo que son los vídeos oficiales, ya tema de creadores de contenido, eso dejémoslo al lado de momento. O sea, ¿crees que podrían haber hecho, yo que sé, alguna especie de mini documental, o sea, ahondar un poco más, hacer que la gente indague un poco más en esa historia? No, yo creo que era muy difícil, porque es que promocionar la edad del bronce es completamente ir contra corriente. Yo creo que la única forma de que le hubiese ido bien a Faraón era que no hubiesen hecho ni hienas ni historias raras, ¿sabes? El proyecto ese que fracasó. Hay hienas, sí. Claro, en vez de gastarse ese pastizal en el hienas, hubiesen hecho el puto medieval 3 que todo el mundo quería. Y así ya, con todo el mundo tranquilos, dar el paso a... Claro. Y probablemente el juego no hubiese sido tan atacado, porque el juego es muy atacado por ese sentimiento de ese fan que quiere volver a jugar con Juana de Arco y con todos estos mal bañados medievales y todo lo demás. La cuestión es que... Porque en Egipto había buena higiene. En el medievo estaba ya ahí la cosa, Sí. La cuestión es que también salió bastante cerca el Troya de lo que ha sido de este faraón y la gente como que a los ojos de la peña era difícil justificarlo. Pero si parece el mismo periodo, pues estos pelasgos son un poco como estos gríos que teníamos, como el Aquiles y tal. Pero realmente, claro, son enfoques distintos tanto a nivel territorial como a nivel de lo histórico y un poco lo más legendario o épico, ¿no? Sí. Oye, aparte que es una chorrada porque ponte que fuera la misma época... Ahí está el Napoleón y el Empire. O sea, tiene una diferencia de 100 años. No, pero justificaban esto de que tenía que ser un Total War saga y que por ello debía ser más barato. Yo creo que en todo caso lo que deberían de haber hecho es quizás el Troya después y que eso hubiese sido el Saga porque este era realmente el juego grande. Porque antes lo que teníamos era, sí, un poco de estos troyanos, las amazonas, los protogriegos, pero no teníamos hititas, no teníamos egipcios que eran las grandes facciones de entonces. O sea, Faraón tiene que ser entendido como un juego más grande que el Troya, ¿no? Claro, exactamente. Sí, ahí te puedo dar la razón porque incluso hay rumores, a mí no me consta porque yo he estado investigando el tema pero no he llegado mucho a eso, pero hay rumores que decían que supuestamente Faraón se había pensado como un DLC del Troya. Y hay mucha gente que se quedó pegada con eso y jode con eso, dice, ¿no? Es difícil, es difícil ver eso, ¿eh? Ya tengo que, me parecería muy grande que el Faraón fuese un DLC del Troya. En todo caso, mal timing, mala idea el sacar el Troya antes que el otro. Quizás fue un poco, no sé si decir, también un experimento en plan, vamos a hacer esto, ¿qué tal? ¿Sale más barato hacer un Troya que un Faraón? Si por lo que sea salimos adelante con el tema, hacemos el otro, ¿no? Es que yo creo que hay una mala lectura de la comunidad. Yo creo que Creative Assembly creía que a su comunidad le gustaba la historia, pero en realidad a su comunidad son de fetichistas históricos que les gusta una parcela de la historia. Medievales, Segunda Guerra Mundial y poco más. Roma y poco más que eso. Casacas rojas, lo típico, que son legionarios, casacas rojas y caballeros medievales franceses de Allincourt, ¿no? Sí, exactamente. Y es muy triste, ¿no? Porque fíjate que hace tiempo Creative Assembly dijo que ellos querían abordar otros periodos. Entonces probablemente lo que pasa con Faraón probablemente nos va a llevar a que nunca veamos un Total War de la India, nunca veamos un Total War de... Del Renacimiento, tío. Del Renacimiento quizás o de otros periodos porque son periodos muy concretos o muy de un nicho, ¿no? Hay gente que dijo y Mesopotamia. Bueno, quizás Mesopotamia debería salir en Faraón. No tanto, ¿eh? Quizás sí, quizás no. Pero ponte tú quizás un juego basado en los sumerios que eran ciudades-estados. Estaría muy entretenido también. A mí me gustaría. Claro. Que sea solo Mesopotamia, pero claro, ¿quién...? O sea, imagínate lo que ha despertado Faraón, el rechazo que ha despertado Faraón porque la gente no conoce la época. Pues es una lástima, tío, porque me parece un periodo enorme lleno de facciones, además distintas, con una distinción en arquitectura, en los ejércitos. Es brutal. Pero la gente se ha quedado con, por ejemplo, que si no hay caballería, que si a lo mejor es un periodo un poco pobre con falta de facciones diversas. ¿Tú qué opinas de esto? ¿De la caballería y del tema de la variedad de facciones y número de facciones? Mira, yo creo que lo de la caballería es un argumento muy pobre porque la caballería son los carros. O sea, no puede haber caballería en esa época porque en esa época no se habían entrenado jinetes ni habían tácticas de combate porque el caballo el caballo muy pequeño. Claro, nuestro caballo es anormal, o sea, nuestro caballo es grande y potente porque viene como resultado de lo que son cruces, cruces específicos que se han hecho, han mezclado los mejores elementos de las razas de equinos y han conseguido así el cruce selectivo llegar a la raza de caballos que tenemos hoy en día pero en aquella época eran pequeños entonces lo que podían hacer era tirar carros y bueno, esa es la caballería de esa época no hay otra caballería la caballería como tal aparece para el 800 más o menos la caballería que conocemos todos de un jinete en un caballo y sin embargo los asirios tenían mucho hay representaciones asirias donde se ve a los asirios por ejemplo un jinete y otro soldado más se supone que como que lo llevaban al campo de batalla en caballo se supone que puede ser algo así aunque también hay arqueros que se ve que disparan hacia adelante no se ve el típico disparo parto sino que disparan hacia adelante en caballo o sea el carro me parece a mí que está bien representado tiene algún detalle ahí se ve que ahí utilizaron el mismo como el mismo diseño base para el carro hitita para el carro cananeo y carro egipcio porque pero eso es un detalle muy de culto eso lo sabe un autista como yo de la antigüedad a ver coméntanos o sea lo que pasa es que el carro egipcio tiene el eje que está al borde final del carro no en el medio claro el diseño todo está en el medio cierto es cierto ahora lo recuerdo pero eso solamente eso solamente lo ve alguien que sepa mucho de la época y del diseño tiene que fijar mucho poner la lupa ahí en eso que en teoría bueno pues los carros egipcios eran como muy ágiles y los otros iban más al choque si así es y efectivamente o sea realmente lo que es caballería o sea en principio podrías decir que ya hay que son sencillamente los carros cambiamos jinetes de caballería pesado ligera por carros y es que bueno aunque tú los quisieras no había en el periodo ahora tema de variedad de facciones número de facciones si vienen y te dicen no mira es que en este periodo casi no hay facciones Total War no puede aprovecharlo tú que le dirías yo creo que también es un despropósito porque Total War siempre viene sacando ocho facciones en juego de salida y aquí hay ocho facciones cuatro egipcias dos cananeas y dos hititas entonces en cuanto al número de facciones están lo que pasa es que aquí es cierto que evidentemente no hay mucha distinción entre una facción como Seti y Ramsés porque los dos son egipcios porque claro es que están representando una guerra interna en Egipto un conflicto interno por eso es que va a ser lo mismo pasa lo mismo con Japón el Shogun Total War o sea todos son japoneses y nadie está llorando ahí no hubo protestas curiosamente claro y bueno en la caída de los samurái eso ya fue como pues una facción es una provincia claro exactamente entonces yo veo que eso es como rizar el rizo sabes ahora vamos a la parte de Mesopotamia que yo te comentaba tal vez sí tal vez no ¿por qué no? porque los pueblos del mar no llegan a Mesopotamia claro porque sí porque los asirios tuvieron guerras contra los hititas y eso fue una de las razones por la cual el imperio hitito se fue decayendo y los hititas eran aliados de Babilonia o sea básicamente hititas eran aliados de Babilonia para fastidiar a los asirios hasta que los asirios ganaron fuerza y derrotaron a los hititas y eso fue un declive continuo desde Tudalilla a Almuganda a Supiruluma II que ya el imperio cae básicamente que para elaborar el equilibrio de la zona en el mapa estaría bien tener esas otras facciones un poco más alejadas que es cierto que no están metidas en este conflicto en concreto pero bueno pues tenían que ver indirectamente ¿no? sí y sería bonito porque además tendría una arquitectura distinta unos estilos completamente distintos de todo más dioses es que es muy muy distinto un cananeo a un a un babilonio por ejemplo imagínate el babilonio con la barba aquí hasta el tórax y el cosas así barbas largas si hubiera un DLC si metieran nuevas facciones en el faraón ¿cuáles podrían ser estas? ¿qué nos falta un poco más a ese oriente? mira el creador del mod Age of Bronze de Total War Rome 2 también empezó a crear mods para Total War Faraón y él creó un mod bueno un mod súper sencillo que lo que hace es quitar la niebla de guerra del juego y se puede ver que está hecho todo el mapa de Anatolia y parte del Egeo o sea por ejemplo Creta no está completa está solamente la parte oriental de la isla o sea está está hecho solamente falta ponerle ciudades ponerle ríos retocar cosillas un poco rollo Total War Warhammer ¿no? claro expandir el mapa no sé si quizás incluir el mapa del Troya meterlo allí porque el mapa del Troya es como muy grande en proporción a eso pero quizás hacer algún tipo de relación quizás relacionar uno y otro juego podría ser posible de alguna manera que sé yo quizás que la gente que tiene el Troya tenga esto si no es gratis más barato como por ejemplo pasa con la sangre ¿no? que fíjate que Total War Tronos de Britania como tenía sangre en Atila te podían dar sangre también aquí sin tener que comprar el DLC aparte quizás algo así quizás algún tipo de relación entre el Troya pero no el Troya la parte mitológica sino la parte de las facciones misénicas porque por ejemplo en el Troya aparece Mileto Mileto en textos hititas aparece es Milaguanta así se llama por ejemplo Troya es Wilusa y ahí por ejemplo cabría un reino que se llama Arzaguá Arzaguá es un reino de cultura similar a la hitita que ocuparía lo que actualmente bueno lo que actualmente no actualmente es otra cosa que en lo que en la época clásica sería Lidia el reino de Lidia esa zona o sea eso podría salir en DLC podría salir también los Luka los asentamientos Luka los que son también un pueblo del mar se supone que los Luka son un pueblo que recibe ataques del Egeo y luego el mismo pueblo él también sale a atacar a otros o sea es parte de ese efecto dominó que son los licios los antiguos licios eso por lo pronto no aparece en Mesopotamia lamentablemente en esa visión de mapa no se ve el Euphrates aparece como un hilo básicamente y tendría que ser el Euphrates tan grande como es el Nilo o sea tendría que ser navegable incluso o sea tendríamos como para tres facciones cuatro facciones más mira vamos a suponer vamos a numerarlas vamos a decir Milaguanta Mileto una facción misénica los Luka en el sur Arzaguá en el centro y Troya en el norte van cuatro ponele quizás algunas facciones similares a Milaguanta en la zona del Egeo en las islas pero muy puntuales muy menores prácticamente significantes que ni siquiera hacen falta que sean jugables ¿y el LAN por ejemplo? lo que pasa es que el LAN estaría al otro lado de Mesopotamia pero si más facciones es en la época que si quisiera hacer una especie de mapa más grande si se podría encontrar todavía un poco por ese oriente medio o casillas interesantes sí lo que pasa es que yo te estoy hablando de lo que se puede desbloquear con lo que está en el juego ya listo que es esa parte del mapa o sea sin extender más el mapa todavía daría para alguna correcto ahora si extiende el mapa ¿para dónde lo extenderían? tendrían que extenderlo por necesidad hacia la zona de Mesopotamia o sea tendríamos que ver como mínimo el Éufrates el Tigris hacia el Tigris Asiria los Mitanios no que hay gente que pregunta Mitani no Mitani es un imperio que cayó en torno de 1300 o sea ya para esta época no hay los Asirios y la dinastía Casita en Babilonia los Casitas son iranios y al otro lado del Tigris si quisieran expandir más aún podrían colocar a los Helamitas ahí está o sea muy exótico resultaría muy interesante sumeriano sumeriano porque desapareció en el 1600 eso es muy antiguo la cuestión es que yo ya me siento muy agradecido con tener estos egipcios siempre me han gustado mucho la temática egipcia incluso con Kemri en Total War Warhammer que es precioso la arquitectura egipcia me apasiona pues tío me ha encantado hablar contigo acerca de todos estos temas y espero que a la gente le haya quedado un poco más clara esta edad del bronce este final de la edad del bronce no sé si hay algo que a lo mejor te hubiera gustado comentar o sacar el tema bueno me gustaría hacer una conclusión de que la idea de un misterio siempre vende mucho por eso está Iker Jiménez y gente como él pero esto no es misterioso esto dejó hace unos pocos años de ser misterioso gracias al ADN gracias a los estudios de cerámicas y la información está allí solamente hay que saber buscar lamentablemente por ahora hay que buscar más en inglés que en otro idioma pero ahí está toda la información sabemos perfectamente qué fue lo que pasó con los pueblos del mar sabemos el impacto que tuvieron en la civilización como Egipto a pesar de que logró vencerles no pudo recuperar su imperio asiático y claro fue un periodo triste fue cruento fue doloroso para la humanidad si se quiere de ese momento pero gracias a esa destrucción luego se generó lo que vendría luego que fue precisamente la cultura clásica y otras realidades de la cual nosotros también somos herederos entonces son cosas que pasan en la historia y por eso es que invito una vez más a la gente de la comunidad tuya que pongan en los comentarios qué le parece más cruento más destructivo si fue la llegada a los pueblos bárbaros al imperio romano y su fin o la destrucción de todo el oriente anatólico y demás con los pueblos del mar es que claro la caída de Roma es tocha pero tengamos en cuenta la escala del mapa que Egipto y los hititas eran pues también la mitad de todo y sufrieron muchísimo por aquella época señoras y señores os dejo el link abajo en la descripción de este mismo vídeo para que visitéis el canal de nuestro colega Greco que seguro que tiene muchos temas interesantes con los que arrojar un poquito ahí de luz y tal que es un enamorado de Total War de todos estos juegos de estrategia y demás pero ante todo de la historia en su estado más puro muchísimas gracias por venir y bueno si os interesa pillaros el Total War Ferro pues tenéis link abajo en esa descripción también un abrazo nos vemos pronto con más gracias mayor